Secretario, en torno precisamente a un hecho de inseguridad que cobró una autoridad este fin de semana porque afectó a la presidenta del Consejo Municipal, ¿qué información tienen ustedes exactamente en qué circunstancias se produce esta situación? Bueno, pues desafortunadamente se presenta este hecho, hacer el llamado a los ciudadanos por favor de que no sean confiados, la presidenta ella cuando ocurrió el hecho, ella se comunicó conmigo y desafortunadamente se bajó a las afueras de un local comercial, dejó su vehículo prendido y con las puertas abiertas y pues los delincuentes aprovecharon para ingresar allí, se revisaron las cámaras y el delincuente alcanzó a estar más o menos minuto y medio dentro del vehículo Entonces hacer ese llamado a que no podemos dar factor de oportunidad al delincuente porque están al acecho, revisamos cámaras y ella paró en dos establecimientos de comercio y los ladrones le venían haciendo el seguimiento así que por favor no demos factor de oportunidad porque los delincuentes están al acecho ante este tipo de situaciones Y en las dos paradas actuó de la misma manera, es decir, ella de pronto pensando en que no se demora el cinco, como dice uno haciendo la vueltica, deja el vehículo sin seguro abierto, encendido y demás, dando más que factor de oportunidad un papayazo al 150% Así es, en la primera situación logró dejar la puerta cerrada pero en el segundo intento pues desafortunadamente la dejó sin candado y pues cuando le dio la posibilidad a los delincuentes de que se tuvieran al delincuente Conocimos con la comunidad que incluso la presidenta se puso un poco de mal genio con las autoridades porque no había una reacción de inmediato pero pues también era el papayazo que le dio a los delincuentes Sí, pues ella se comunicó conmigo, hicimos toda la articulación respectiva y pues ya gracias también a la coordinación que se ha presentado a los elementos de vigilancia Ya estamos tras la pista, ya identificamos en qué motocicleta se movilizaban los ladrones y esperamos próximamente ya porque como les digo, por ejemplo en este caso son actores prolíticos Ya los tenemos identificados con anteriores situaciones en esta misma motocicleta han hurtado pero ahí es donde hacemos el llamado a migración, el segundo nacionalidad venezolana Les solicitamos que se haga la reseña a estas personas porque a veces un procedimiento de identificación nos dificulta el tema de la judicialidad Son ladrones entonces expertos en esta técnica que aprovechan el descuido, el exceso de confianza y rápidamente se llevan los elementos Porque por decirlo así, son delincuentes que le hacen inteligencia a la víctima, los siguen desde X o Y puntos y esperan que den el factor de oportunidad para hurtar las pertenencias ¿Y qué elementos reportó ella que le fueron sustraídos del vehículo? Pues así fueron como dos billeteras y si no estoy mal un teléfono pero en realidad pues ella sobre todo el tema de la documentación Así que esperamos prontamente regresen a manos de ellos Es decir que en este caso se da una oportuna respuesta pero no es porque sea la presidenta del consejo como lo han dicho muchos habitantes En críticas hacia el tema de seguridad que ahorita se actuarían las entidades correspondientes Así es, ante la situación de cualquier ciudadano vamos a reaccionar Si le vamos a pedir a los ciudadanos que por favor denuncien Si hemos tenido bastantes situaciones en donde desafortunadamente a veces la gente se desmotiva para poner la denuncia Pero este es un insumo valiosísimo para poder actuar en el marco de la ley y poder judicializar esta oportunidad ¡Gracias!